Con una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que no solo empieza Mueve la cabeza, y sacude duro Para lanzar la locura, para el mar rey a mi un lado Y que va a llegar a verano, quiero que se duro Para lanzar la locura, para el mar rey a mi un lado Y que va a llegar a verano Oye, 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 oye Es para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oye, 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 oye Seja morena, no doida, venga a dançar, futuro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola Oye, 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 oye Oye, 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 oye